El calcular probabilidades es tanto como saber medir. Todos en la vida hemos medido, hemos medido longitudes, hemos medido áreas y si tenemos ese concepto de medición se van a dar cuenta que todas las propiedades de una medida de probabilidad están basadas en medir. Hay tres condiciones que se le piden a una medida de probabilidad y a partir de esas condiciones surgen todas las demás condiciones que conocemos del cálculo de probabilidades. La primera de estas condiciones dice lo siguiente. Número uno, la probabilidad de cualquier evento A siempre debe de ser mayor o igual a cero. No podemos tener medidas o probabilidades negativas. Todas las probabilidades van a ser mayores o iguales a cero. Vamos a ver más adelante que también van a ser menores o iguales a uno, pero esa ya va a ser una consecuencia de estas propiedades que vamos a pedir. De entrada, cuando medimos están de acuerdo que si miden un área o una longitud siempre obtenemos valores mayores o iguales a cero, igual en probabilidad. ¿Cierto? No hay medidas negativas. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo bien? La segunda condición que pide colmodoro es que la probabilidad del conjunto omega, es decir, que ocurra alguno de los resultados posibles, eso debe de ser uno. Debe de ser el 100% de nuestra probabilidad. Es decir, si yo me pregunto al lanzar el dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6? Pues me estoy preguntando por la probabilidad de omega y eso debe de ser uno, debe de ser una probabilidad certera del 100%. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Ahí de entrada, con estas dos primeras condiciones, es como que decimos, ah, pues a cualquiera se le hubieran podido ocurrir, ¿no? O sea, como que son muy naturales. La tercera condición es la más importante. Es la que hizo que colmodoro ocurra, ¿no? Y es algo llamado, en teoría de la probabilidad, propiedad de sigma de tímido. Pero aquí no importa el nombre. Fíjense de entrada, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Número 3. Dice, si A1, A2, A3, y así, imaginan una infinidad de veces. Son eventos ajenos, ¿sí? Es decir, que si yo intersecto AI con AJ, entonces me va a dar el vacío. Eso significa que sean ajenos, o sea, o sea, que no pueden ocurrir dos de estos al mismo tiempo. Entonces, y aquí viene la clave bien importante. Entonces, la probabilidad de la unión, de A1, unión A2, unión A3, unión, y así, la probabilidad de la unión de estos coincide con la suma de las probabilidades. Es decir, con la probabilidad de A1, más la probabilidad de A2, más la probabilidad de A3, más, y así nos ayudamos. ¿Sí? Esto en notación compacta, esto es tanto como escribirlo de la siguiente manera. La probabilidad de la unión, desde que I es igual a 1 hasta infinito de los AIs, coincide con la serie, desde que I es igual a 1 hasta infinito de las probabilidades de los AIs. ¿Sí? O sea, escribir la parte de arriba o la parte de abajo es exactamente lo mismo, nada más que una de forma explícita y otra ya utilizando los operadores de unión y de suma. Ahorita explicamos esta propiedad porque esta es la más importante y esta es la que nos va a dar la pauta para todo. ¿Sí? A ver, asociémoslo esto para que se quede bien grabado y para que nunca lo olviden, asocienlo esto al problema de áreas, de medir áreas. A ver, vamos a hacerlo para dos. Imaginen que ustedes tienen aquí un evento A1 y por acá tienen un evento A2. ¿Sí? Tienen dos figuras, A1 y A2. ¿Cómo podrían calcular el área de A1 unión A2? A1 unión A2 sería todo lo que hay en A1 y todo lo que hay en A2, están todos de acuerdo, es todo lo de azul. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que el área que acabo de señalar en azul coincide con la suma del área del primer elemento más el área del segundo elemento. Es decir, la medida de la unión coincide con la suma de las medidas. Mi pregunta es, ¿siempre puedo hacer esto? ¿Siempre puedo sumar así las áreas si voy a encontrar el área de la unión? Pues mientras A1 coincide con la suma de A2 coincide con la suma de A2. Mientras A1 coincide con la suma de A2 coincide con la suma de A2. Justo, porque esta regla yo ya no la podría seguir aplicando si yo aquí tengo a mi conjunto A1 y por acá tengo a mi conjunto A2. ¿Cierto? Aquí el área de la unión de A1, unión A2, el área de esta unión claramente no coincide con el área de A1 más el área de A2. Y no coincide porque estaría sumando una parte, que es toda esta, la estaría considerando tanto en el área de A1 como en el área de A2. ¿Cierto? Obviamente puedo modificar la fórmula para que ya me dé el área de la unión, quitándole la intersección. ¿Cierto? Pero de entrada, el área o la medida de una unión coincide con la suma de sus partes siempre y cuando sean agentes.